muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos con persona 5 royal continuamos estamos en el 10 de octubre día nublado parece no estamos en lunes festivo y nos queda un día para que se case haro la hija de okumura el enemigo del quinto palacio que hicimos pues nada más tenerle en cargo lo hicimos rápido estaba comprobando los confidentes como lo tenía porque estamos en el mes de octubre y sé que el juego persona 5 royal tiene un final malo un final bueno y hay un final poco que te alarga un trimestre más vale está viendo qué es lo que debería de mejorar porque sí que veo que los confidentes hay dos confidentes que tenemos que desarrollar para que el juego se alargue un poquito más vale y que obtengamos el final bueno de alguna manera y no estropeemos y si no llegamos a esa ese nivel de confidente con determinados personajes lo vamos a fastidiar no diré los nombres de los personajes aquí ahora mismo pero intentaré lograrlo de momento tenemos a yo si tengo que es la última que tiene el nivel 5 vale lo tenéis aquí el nivel 5 no tiene nada más de momento porque luego si tenemos a la doctora takemi que le demos a nivel máximo y tenemos también a la profesora Kawakami que es con quien joker tiene pues un romance vale a partir de aquí bueno pues tenemos a un personaje que están a uno sakura hemos gustado hemos pasado tiempo con ella y no ha subido y bueno pues igor y morgana suben automáticamente vale así que vamos a ver qué sucede hoy que podemos hacer si vamos a desarrollar algún nivel más con algún otro personaje y en esto para tratar el directo a ver qué pasa en la misión principal también pues estamos a día a un día de que se case jalo vamos a hablar con morgana lo único que vamos a hacer es esperar y ver qué pasa impacienta se nos sirve de nada vale tenemos mensajitos de alguien que he pasado de revista no esto es del día anterior en teoría tenemos libre hay que decir eso giro por seis meses más y importante bien como hasta ahora vale futaba hasta ahí que venía verdad que futaba nos traía unas revistas que iría a enseñarnos bueno vamos a ver vamos a lunes pero si hay alguna cosilla más y si no si vamos con futaba vale doctora takemi este me vende algo nuevo mercurio líquido metal líquido y brillante para fabricar herramientas hay que usarlo con cuidado esto tenemos un montón está triste el barrio aquí aquí quieren estar la madre y la hija hoy vamos a tener que dejar de comer hamburguesas dejarán de venderlas no se venden en muchos otros sitios vamos a volver al coco caro venga a animar a los nadores fantasma ya se recupera pronto bueno entonces sí que vamos a ir computada porque aquí parece que no hay mucha cosa y después ya pero es que sucede hola descansemos hasta esta tarde vamos a otro sitio ahora no puedo ir a no me deja lo computaba ojo que he salido vale pues ahora no me deja genial bueno es el momento para viajar en otro sitio y vamos a ver qué hacemos pudiéramos ir a jugar a dar a dar 2 era en si no me equivoco aquí habara que tenemos en aquí java que teníamos en aquí java a recreativas de ahí están al salín el cubo era decencia llena de lugares escultores únicos con alguien hostia no me lo he olvidado dardos y billar vale vamos a invitar a los compañeros vamos a jugar un poco buenas ya los dardos o el billar por 800 yenes puedes jugar todo lo que quieras vamos a jugar al billar que no hemos jugado bien experto lo has comprado vaya pero no lo has leído todavía creo que es bastante interesante va de disparos y secretos y eso así que el billar eh cual billar ahora que pase el tiempo pero podrás invitar podrás invitar a tus compañeros al concentrarte podrás mejorar su estadística social inesperada y por tener tu vínculo con un compañero vale 800 todos vamos a jugar eso está bien no viene todo el grupo vale bien vamos a empezar espero estar a la altura que agradable es el ruido que hacen las bolas al esparcirse buen trabajo tengo las manos pingadas de sudor me alegro de que disfrutarais pero que conste que por jugar al billar parece que se te da mejor para analizar situaciones mejoramos el conocimiento no va bien no va muy bien bien me lo he pasado tienes que volver a invitarme para darme el piro ya es el día de tu compromiso no pasa nada lo hemos pospuesto por esta lo hemos pospuesto por el estado de mi padre genial hemos cumplido con uno de los objetivos pero eso no quiere decir que se haya anulado mi padre aceptó hacerlo en el otro mundo pero ahora no estoy segura dado su situación actual eso también tendrá que esperar hasta que despertemos su corazón pues parece que nos hemos librado y todo ha sido gracias a vosotros chicos debería de ir bien vamos tenemos dos mensajitos la chica del shogi y la periodista vamos a ir con Ifumi tienes tiempo hoy echamos una partida estoy otra vez en la iglesia a ver si quieres ir vamos a ir con Ifumi voy a intentar centrar hoy en Akechi y Maruki un poquito a ver si consigo mejorar su su resto es muy bien escolar hacía muy bien tiempo por allí aquí en Japón sigue haciendo mucho calor te parece bien echemos una partida no, a mejorar el vínculo vamos a pasar el rato con ella igual parece que Ifumi se está divirtiendo siento su dedicación y al shogi hostia martes 11 día clave perdón que os escribo tan temprano parece ser que mi padre le dará una rueda de prensa urgente supongo que Kumura por fin despertó eso le quedará un peso de encima a Haru ojo que no se lo carguen en serio enhorabuena ¿cuándo será? esta noche a las 8 o también espera no me preguntes si hablará de las desconexiones mentales ¿dónde podemos verla? ¿por qué no nos reunimos antes? pero bien no tengo ningún motivo para quedar pero puede que nos beneficie muy bien ¿qué os parece la azotea del instituto de Shujin? de hecho tengo unos asuntos que atender allí por mí es perfecto hace siglos que no subo allí espera ¿el instituto? puta va asegúrate de entrar por la puerta principal nos vemos allí después de clase ¿dónde está Yusuke? ¿no le pasa nada a Yusuke? ¿a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde? ¿a las 8 de la mañana? que una semana para los exámenes si habéis estudiado en este semestre no tendréis ningún problema pasando a otro tema Okumura Futsu ha estado en boca de todos últimamente una campaña mediática así habrá costado al menos 10.000.000 de yenes al principio pensé que todo esto era jale se debiera a algún tipo de campaña publicitaria pero la imagen quedan es pésima así que no puede ser el motivo la publicidad y la imagen pública son los más importantes para una empresa ¿os suena de algún test de psicología que utiliza estas imágenes? la idea es darle de cada forma un nombre apropiado por su aspecto ojo que viene pregunta se pidió a la gente que llamaran a una de esas formas Bouba y a la otra Kiki ¿cuál es el nombre más común que recibe la forma B? hostia ahí no había tendencia yo diría que Bouba es la B y Kiki es la A eso es me llamaba a B Bouba y a A Kiki los sonidos fuertes como K y T se relacionan con imágenes con picos según una teoría los sonidos y las formas se procesan en la misma área del cerebro además ese sentido es el mismo que todo el mundo el resultado es el mismo sin importar el idioma venga darnos un punto de conocimiento y nos queda un piquito gentileza es el que nos queda y te veré también el coraje nos queda uno el nombre de un producto evoca una imagen de los consumidores incluso antes de utilizarlo o comprar por ejemplo el nombre corto y sonoro de Big Bang Burger causan una fuerte impresión pero las noticias más recientes pueden evocar la opresión de los fuertes sonidos débiles hasta los procesos están pendientes de Okumura bueno pronto despertarán los corazones así que no hay nada de no preocuparse veamos Kawakami hoy tengo muchas ganas de plantar entonces es por la tarde uy tanto la verdad es que no muy bien vamos a ir a hablar con él vamos a ir a hablar con él uy ¿cómo te ha ido? buena idea ¿qué le pasa a la comida? ah porque es mucha esta fase de crecimiento bueno es que es deportista ¿qué le pasa a la comida? 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 así que la comida siempre lo que sea Me parece que no hay nada. Pero... ¿Has cambiado el estilo? Sí. Me he cambiado la sensación. Entendido. No es así. Perdón. Me he preocupado. Es una cosa muy emocionante. Pero me he impresionado. No hay problema. No hay problema. Es por eso. Es por eso que me he dado. Me he dado un desafío. Me he dado un desafío. Me he dado un desafío. ¿Es verdad, senpai? Pero que estés agradecida, ¿no es? Así es. Me he dado un desafío. 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 Le voy a dar un desafío. Ah, el siguiente curso es un ejercicio. Me voy a llenar a la próxima. Yo voy a ir a la próxima. Todo es posible. Hay que ir con Maruki, ¿eh? Lo vemos en la azotea después de clase, ¿no? ¿Azotea? ¿De qué va esto? Es verdad que tú no estabas. Puedes venir al azoteo de nuestro instituto después de clase. No entiendo qué está pasando, pero sí, claro. Ahora estaré en el instituto. Voy para allá ahora. Esta mañana no ha parado. Estaré ya antes de que acaben las clases. Esto me recuerda que tienes tus flores en la azotea. ¿Flores? Sí, he hecho una época, así que me parece que voy a trasplantarlas dentro de poco. Me encantan las flores, te ayudaré con mucho gusto. Y nosotros también. ¿En serio? Gracias. Muy bien, nos vemos después de clase. Pues si la rueda de prensa es a las 8, te pegarás 5 o 6, ¿no? Esto es la que va a trasplantar, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Oh, 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 oh. ¡Destiny Land! ¿Pero a la cuarta se le va a ir ya con la declaración? ¿Pero a la cuarta se le va a ir ya? Vamos a ver si se puede ser caso Oh, no. Se le va a quitar la gana de la fiesta Estaba buenísimo Si, es un desastre Estaba que no se puede No se puede No tenemos nada de nadie Nosotros somos los líderes de un líder de la fiesta ¿Tienes que ese rechazo a nosotros? Sí Es un lindo Es muy bonito Es el que es de ti ¿Tienes que decirte lo que hay de la fiesta? ¿No te dicen lo que dice lo que hay de la fiesta? ¿Qué es eso? Pero ¿y qué quiere esa de la luta? No, 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 no. Pero... ¿qué es? Con la conocida de Moná, todos los conocidos... Todo está bien. Es algo... ¡unos miedo! ¡Eso es muy preocupado! ¡Eso es lo que hace ahora! ¡Es demasiado malo que se ha pasado por la vida! ¡No me lo siento, no te digo nada! ¡Es que... ¡está bien tiempo! ¡Es una reunión de la investigación de la investigación! A ver. A ver, veamos qué pone. 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 Veamos qué pone. A ver, veamos qué pone. A ver, veamos qué pone. Veamos qué pone. A ver, veamos qué pone. 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 muerto? Cree que todo iría bien siempre que no nos matásemos a su sombra. ¿No es lo que dijiste, Morgana? Dice que debería haber ido bien. Sí, no sirve de nada enfadarse con Mona por eso. Yo también he escuchado lo mismo. En cualquier caso tenemos que sosigarnos. Hay que actuar con la humanidad del público. Pero teniendo en cuenta a Haru. ¿Seguro que Haru estará bien? Pues no, no estará bien, evidentemente no. No puede estar bien. ¿Puedo reunirme con la Kechi? Si me interesará. No me dejará. No me dejará hacer nada. No puedo llamar a Kawakami, no puedo hacer nada. Eh... Dormir. 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 Vamos a ver. ¿Tú estás en la llave? ¿Puedes seguir con la llave? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú estás en la llave? ¿Qué es eso? ¿Tú estás en la llave? ¿No? ¿Qué es eso no tan feo? Los oídos acumulan muertos Ha salido en tantas noticias Se desplomó durante la rueda de prensa Ojalá lo hubiese visto Si no lo viste, mejor para ti Fue terrible, la verdad Nunca pensé ver un ataque de corazón fuese tan perturbador En las noticias dicen que fue por una enfermedad Pero no te lo crees, es muy raro Mierda, me hubiera gustado estar allí Y en esta época la literatura proletaria Es decir, la escrita por gente de la clase obrera No he visto la entrevista Al principio pensaba que había una cámara oculta Y de tanto miedo que en vez de canal Decía leerla de una forma tremenda ¡Qué barbaridad! ¿Queréis callaros? Estamos en clase Por no mencionar que los exámenes empiezan el lunes ¿Más os vale estudiar? Las cosas se están poniendo feas Al parecer la policía se ha presentado en el instituto ¿La policía para qué? ¿Tu hermano no te ha contado nada? Nada de nada Esta era la relación con la muerte de Okumura Pero no hay ninguna relación entre el instituto y Okumura Foods ¿Han venido a hablar con Haro? Hoy no está ¿En serio? ¿Entonces para qué han venido? No tengo ni la más remota idea De todas formas, por lo tanto, no llamar la atención Y directos a casa en cuanto acaben las clases ¿Entendido, gente? Deberíamos hablar con Maruki, ¿no? Yo os dejo a la vez más jalo ¿Vale? Ya, ¿verdad? Ya... Eso es lo que sientes No hay problema ¿Cuál es tu primer lugar? ¿A qué? la interratera de SAE bien bien me va creyendo no puedo ignorar a los delincuentes mi colega corría peligro no puedo decir eso por interés propio por interés que teníamos o sea también mejoramos en el 5 y pero en la muerte de la señora y las que se desechó por interés los que se desechó en la dirección y ¿qué es lo que pasó? 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 La vista no ve nada bien. La vista no confundirá. ¡Niijima, Sae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguien ha conseguido contactar con Haru? Me tiene preocupado No he tenido suerte, ni yo No contestan las llamadas Parece que tampoco ha leído los mensajes Me tiene preocupada Espero que dejarlo esté bien ¿En quién podríamos quedar? Eh... Nos quedamos sin... Mejor no salgamos Ni me dejaré llevar de amor Ya lo pensaremos mañana, ya lo habíamos acabado Y entonces Morgana, ¿qué hacemos? No me dejaré ni lavar la ropa ni nada ¿En serio? Más, 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 Más ¿Aquí no me dejes nunca más a paso del otro lado, no? ¿Estudio o qué? Venga No tendrás tiempo para estudiar Cuando salgas de el mundo real Así que hazlo ahora que puedes ¿Cómo vas a estudiar? Tal cual Así no tenemos que estudiar la semana que viene Y tenemos examen Vamos a dormir Ha bajado la reputación Ha muerto el presidente de Kubura ¿Crees que es coincidencia? Si ha sido culpa de una enfermedad No, imposible Ha sido un asesinato, que horror Puede que estemos en el suceso Destacado del siglo La trimestría en el 91 Wow, 68 Ah, pues ha sonado antes Disculpa que te escriba tan temprano La situación se ha aclamado un poco en casa Así que hay una cosa que debo contaros ¿Qué ocurre? Algo que me ha llamado la atención Yo le tengo que hablarlo con el resto Deberíamos quedarnos al escondite después de clase ¿Ya me dejaron algún día libre? Lo de Kubura ha sido un asesinato Pero si es una misión en directo, ¿verdad? Si no ha sido por enfermedad Tiene que ser un asesinato ¿Qué le ha pasado al estudiante de honor? Tiene un aire diferente Aún así me siento mal por él Mira que desliñarla, ¿sí? Pasan todas las horas y no me dejan hacer nada ¿Qué le ha pasado al estudiante de honor? ¿Qué le ha pasado al estudiante de honor? ¡Bien! ¡Bien! Esto替é ya ¿Y si habla de esa represa? La verdad es que el mundo se puede desprender a la vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Und? ¿Haru? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Hu... ¿Hu...!? ¡N...¿N...¿N...¿N...¿GOTO?! ¡Vamos! ¡Y...¡O...¡Kumura! ¡¿¡¡Kumura!! ¡¡Kumura!!! No, no, no. No hay ningún problema. ¡Horl! Perdón. Tienes que hacerle tiempo. Así es. Ya está bien. A ver... Hay cosas que se preocupan. Todos lo hicieron a la escuela. ¿Estamos buscados a la maestra? ¿Qué pasa? ¿Esta maestra? Sí. ¿Qué pasa? Me viven en la mañana que tenemos aquí. En el caso de esa niñezima. ¿Eso? Se le dijo que estaba en la maestra. Me pusieron un aviso en el despacho. Por ejemplo, si se han robado a un enemigo. ¿Qué es eso? Si... No, no puedo detenerlo. Espera. ¿Están realmente robados a un enemigo? No se entienden a un enemigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me digas que fueron los de los fantasmas los que mataron al presidente de Comula No hay veces, no harían algo así Me decepcionaron mucho al si acabaron convertirse en delincuentes Sino que en todo falso Nunca harían algo así Tiene que ser una Tiene que ser así, no veo otra explicación Quiere encontrar el aviso en el despacho del director Pero eso es imposible Es ridículo Porque la gente duda de lo del fantasma por lo que pasó al presidente de Comula Nunca harían algo así ¿No es cierto? Podría ser cosa tuya Sin duda Yo los creo Parece que la gente se ha olvidado de lo mucho que han hecho por esta hora Este no me tendrá Seguiré apoyándolos No te olvides de decírselo Bueno, nos vemos Vale Vamos a ver dónde vamos Me parece que no me va a dejar salir Hostia, tío, es que ha Tampoco voy a dejar salir Es que no me va a dejar hacer nada No, venga, vamos a estudiar Vamos a estudiar No me va a dar tiempo a hacer lo que quiero hacer Dame el punto ya No sé por qué no Oh, me está cayendo Pero vamos Perdón por ponerles a todos No podréis responder durante un tiempo No te preocupes por nosotros A todo esto, ¿cómo estás? Estoy bien Me preocupa más la gente de la empresa, la verdad Ya que están teniendo problemas no solo con los clientes Sino también con la prensa Hasta se han dedicado a preparar el funeral de mi padre Me siento muy culpable por no poder ayudar No deberías Todo lo entiende que es un momento difícil para ti Y estamos aquí si ocurre cualquier cosa No sé, os hablaré cuando las cosas se tranquilicen Estaremos esperando Gracias Ya vamos hablando Apuesto que mataron a Komura por tal ejemplo ¿Por qué no mataron a Komura si no durante una rueda de prensa? En algún sitio Komura crió a su hija solo Puede que no fuera el mejor presidente Pero como padre me da pena Asesinar a una persona para demostrar Vuestro terrorismo de manual Como dijeron Shido y Kakechi Los oradores fantasmas son una amenaza Hay que acercarnos a Kakechi Y hemos estado animando a unos asesinos Yo creo que es una trampa Los oradores fantasmas no son así Tienen que aguantar cada día un entrenamiento tan brutal Me sabe mal por ellos Yo creo que los oradores fantasmas no son capaces de hacer algo así ¿La chica de gimnasia? Sí, ha cambiado a la mejor ¿Quién leyes nos ha incriminado? ¿Alguien tiene alguna idea? Claro que no Yo creo que decir Alguien diría que es el culpador de las reconexiones mentales Un momento Para empezar ¿Cómo sabemos que no nos han incriminado? ¿Encontraron un aviso en el despacho del director de Kobayama? Evidentemente tiene que haberlo hecho otra persona Es el peor de los casos Puede que sepa quiénes somos Mal asunto, chicos Sí, parece que lo tenemos bastante crudo Tenemos que entregarnos Pero vemos nuestra inocencia ¿Cómo vamos a hacerlo? Parece que nuestra única opción es encontrar el verdadero culpable Pero no tenemos ninguna pista Joder ¿Por qué nos tiene que pasar todo esto a nosotros? Ojalá pudiéramos demostrar que somos inocentes Pero cualquier error Puedo adelantarnos Solo queda esperar y ni llamar la atención No hagas nada raro, ¿vale? O dejarme hacer algo, tío Oye, perdóname que hable de este en medio de tanto lío Sé que no ha sido fácil despertar lo que ha pasado en el presento kumura y tal Pero despertar el corazón a otra gente Os ayudará con vuestra reputación Bueno, aquí tienes información Vale Si es cierto, es una locura Parece ser que un ex mercenario Que al hacer de asesino Se esconde en el metro de Shibuya De día se hace pasar por un sin techo Pero de noche se pone a trabajar No deja rastro Por lo que se conoce su identidad Y la policía no puede hacer nada Será peligroso ¿Verdad? No respiro tranquilo sabiendo que campo por Shibuya Bueno, los rumores apuntan a la que se llama Joy Kiritani Tengo mucho miedo Y no quiero tener nada que ver con esto Nos ha dicho De día se hace pasar por un sin techo Pero de noche se pone a trabajar Es todo vuestro Hay veces que me siguen los pasos de información de primera La muerte de kumura Ha mirado nuestra reputación Pero todavía hay trabajo en momentos Deberíamos hablar del tema cuando tengamos tiempo Y hay que ir a ver a Haru antes de volver Vamos El asesino que limpia la basura Tenemos mensajitos Tenemos a Ann y Makoto Y Vamos a intentar Acercar posturas Ahora no podré hablar con él La verdad es que ni me acuerdo dónde está Patio Hostia, aquí he venido yo alguna vez Vamos a escuchar a estos Así que he hablado ahí Pero no he paseado La verdad no lo de los fantasmas Asesinos sería un follón Que vinieran a este instituto Sé que estás preocupada Pero la policía se hará cargo del tema Aunque ha sido un año movidito Como a mí me gusta así Mucho más de lo que hablar Sobre todo con mis amigos en casa Puede que tengas razón En 10 años o así Todo esto será un recuerdo Que todos compartiremos Hostia Si la verdad es que salgo aquí fuera Ni me lo he acabado de ir Puede que si este agua Pierda su condición de alumna honorífica ¿Por qué? Yo sé que no gano Pero lo hice muy bien No conozco los detalles Pero creo que se le he publicado El instituto Que me duele egoísmo Está empisatando todo su trabajo Y me da pena Se ha esforzado tanto Como el resto Sino que incluso más Quiero reunirme con Maruki Aquí está Maruki ¿Tarremos? Si te parece bien Podemos hablar un rato Yo me pongo los apretivos Cuidado Venga, si se tiene que fortalecer A la fuerza Vamos Parece que bueno Que se está pasando Me parece que ha comprendido algo Ya nos veremos Hay que subirlo a nivel 9 Dicen que los ladrones fantasmas No han matado a alguien Las noticias no hablan de otra cosa Los mensajitos de Oya Pero vamos a ver Vale, ya está aquí Y bulla Aquí ja, vale Está el chagalín Akechi no estaba por aquí Normalmente ¿Dónde puedo encontrar akechi? Akechi no está aquí ¿Dónde puedo encontrar akechi? Venga, tengo esa serie de información Vamos a hablar con esta Muy buena de ganas Ven a CruzRots Tenemos un objetivo sin identificar Quizás podrás entrarte algo más Mientras trabajas No, vengo con ella Todo como una pucha No me lo esperaba Y después de tu director Se suicida La gente ocupa Los ladrones fantasmas De los dos incidentes Pero hay algo que no encaja Quizás no me ocultas algo Pero una periodista Tiene que preguntarlo todo ¿Me vas a destallar la cabeza? El trabajo está siendo horrible Necesito un descanso ¿Tienes alguna historia buena? Estoy descansando Así que te escucho Vamos a estar el rato Estoy agotada gracias a mis objetivos Y el capullo del jefe Pero he hecho ciertos avances En mi investigación personal He investigado alrededor del fantasma Estoy empezando a pensar Que son unos genios Ni luchas internas Ni dinero negro Ni dinero negro Cambiando de manos Hace que toda la mala prensa Que hay últimamente sobre ellos Está amañada No hay pruebas de nada Tú sigues siendo su fan ¿No? La verdad es que Cuanto más sobre ellos Mejor me los entiendo Me identifico con su honestidad Me recuerdan a como era yo antes Sé de primera mano Que luchar contra los males de la sociedad Es un trabajo infinito e ingrato Pero yo sigo peleando Apuesto a que los ladrones fantasmas Comparten esa misma pasión Pensé que te iría a hablar Sobre el pasión Mi chico Ya que toda esa conversación Sobre ladrones fantasmas Te ha motivado O sea, es el crío Quizá El chico es un gran fan suyo Sí Soy ella ¿Qué? ¿Has encontrado a Cayo? Cayo es la que había muerto ¿No? Por culpa de ella En un reportaje ¿Dónde está? ¿Cómo no lo puedes decir? ¿Y eso por qué? A ver Oye ¿Qué está pasando? Espera ¿Oye? ¿Qué ha sido eso? Era uno de mis amigos periodistas Creo que ha localizado a Cayo Estaba siguiendo la pista De unos rumores disparatados Pero ahora dice Que no quiere meterse en líos Mierda ¿Por qué no quiere contarme lo que pasa? No puedo rendirme ahora Al menos eso es un avance Antes ni siquiera sabíamos Si Cayo seguía viva Detente ¿Cómo? Este era el jefe ¿No? Lo sabía Estabas investigando El caso de Cayo A mis espaldas Bueno pues ya no Porque has acabado Con tus recursos Te recomiendo Que abandones O tendrás que enfrentarte A las consecuencias Espera ¿Ha sido usted Quien ha presionado A mi contacto? Te lo dije Aquí acaba tu aventura Y te duplico los objetivos No más investigaciones personales ¿Estamos? ¿Ves que es que me quiere matar? Este señor jefe Debe haber podido hacer eso Nadie te ha dado a verlo En este entierro Zorra Tía Escúchame oye Ríndete o acabarás Como la estúpida De tu amiguita No habla así de Cayo No se atreva Si voy a decir Una sola palabra sobre Cayo Le juro que le parto Las piernas Quieta parada Retira lo que has dicho Hoy voy a dar algo peor Es demasiado tarde Los de arriba Han decidido silenciar Al incidente Y eso vamos a hacer Está claro Es hijo de puta Sin corazón Se preocupa por sí mismo Mierda Tenía que pasar ahora Que habría encontrado Pistas de Cayo ¿Qué hago? ¿Debería darle su merecido? Pensemos a otra solución ¿Para ti es fácil decirlo? No tengo que mantenerte la calma Esto es la calma No voy a darle motivos Para que me despida Tengo que tranquilizarme Y Uff Que putada Si los objetivos aumentan Aún más va a ser un problema Pero no puedo rendirme ahora No voy a dejar de pelear Te lo prometo Te lo demostraré Con todo Gran Gran artículo Exclusivo a los verdores fantasmas A los que despertan corazones Y cambian vidas Perdón Ya me calmo ¿En qué nivel lo tenemos? ¿Con olla ya? Nivel 7 Y lo que me interesa Mía no lo voy a subir Ya verás tú Me he entretenido en subir A los demás Te permite empezar Un nivel de seguridad Aún más bajo De infiltrarte En un palacio Sigo muy frustrada Y toda esa mierda Que dijo Me está afectando Para si me dirá Debo recontrolar Mis emociones Como a ti ¿Para qué? Eres encantadora ¿Eh? Nunca me había dicho algo tan tierno Por cierto Y chico ¿Cómo te la vas a apañar Si te duplican los objetivos? Pues trabajaré el doble Todo irá bien Si sigo recibiendo Información de mi fuente favorita ¿Se me recuerda Que aún no me has dado Ninguna inclusiva hoy? Era tanto doloradores Fantasmas con olla Que le ha entrado curiosidad Comentado el encanto Que lo tenemos al máximo Debería irme Te veo la próxima vez Que tengas información Para mí Chihaya está Necesaria Porque Chihaya También lo tengo Bastante abandonada Bueno Gracias por traerme Una información tan jugosita Puedo cumplir Con mis objetivos Gracias a ti Y si te soy sincera Que estuvieses conmigo antes Fue de gran ayuda Si no hubieras estado aquí Me habrían lanzado A la yugular del jefe Y estaría acabada Pero ahora tengo Una pista sobrecayo Daré lo que haga falta Para encontrarla Esa es la actitud Eso es No dejaré que esta mierda Me hunda Soy fuerte Si vas a enterar Capullo Llorarás a mis pies No obstante Tengo mis límites Tengo que hacer algo Con estos objetivos Tan duros Bueno Ya se me ocurrirá algo Tú te entretén Traerme más información Vale Nos vemos pronto A dormir Luego tendré que despertar Al jefe M-Mentor ¿No? ¿No? ¡No! ¡No!